Y en Guerrero, tres municipios cambiaron de color en el semáforo epidemiológico. Ángel Galeana, me enlazo. Hola, ¿qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Te saludo desde Guerrero. Informarte que a partir del día de hoy, los municipios de Acapulco, Chilpancingo y Siguatanejo pasan a semáforo naranja nuevamente luego de que estuvieran en semáforo amarillo durante la temporada vacacional. Esto lo informó desde el día de ayer el gobierno del estado. Y con esto, Yuri, a partir de hoy se hacen nuevas restricciones. Por poner un ejemplo, los hoteles estaban al 70% durante la temporada vacacional. A partir de hoy bajan al 50%. Los gimnasios que estaban al 50% a partir de hoy bajan al 30%. Y así nuevas medidas que estuvieron vigentes durante la temporada vacacional. Cabe recordar, Yuri, que estos tres municipios, Acapulco, Chilpancingo y Siguatanejo, estuvieron en semáforo amarillo a partir del 21 de diciembre, cuando inició la temporada vacacional. Y hoy, que termina oficialmente la temporada más pesada de afluencia de turistas, pues nuevamente se coloca en semáforo naranja. Este fin de semana, Yuri, vimos a las playas llenas en Acapulco y en varios puntos de Guerrero. Se recuperó un poco la temporada vacacional y sí se vio a muchas personas en las playas. Y como ha sido una costumbre a lo largo de todo el tiempo que se han mantenido abiertas, pues las personas sin respetar las medidas para evitar el coronavirus. Mi reporte, Yuri, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes y feliz año para ti, Ángel. Gracias.